¡Se soltaron los caballos! A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio palo, y palo me dio palito Mira como me he quedado montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo Pagata, 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 pagata A caballito de palo, a caballito de palo Pagata, 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 pagata Así me muevo en mi caballito Pagata, 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 pagata A caballito de palo, a caballito de palo Pagata, 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 pagata A caballito de palo, a caballito de palo Esto es merengue y esto es Joseph Fonseca Mira como brinca el caballito, mira como brinca, mira como brinca A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio palo, mi palo me dio palito Mira como me he quedado montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo No quiero carro, ni un carrito Lo que yo quiero es montarme en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo